En mi soledad Fui feliz contigo, mío con pasión Y ahora ya no estás más aquí mi amor Te has marchado lejos, lejos sin temor Temor a perderme, temor a perdernos Y mi corazón te ama por tu amor Te has marchado lejos, sin explicación No tienes motivo, no tienes perdón Te has marchado lejos, para no volver A este hermoso nido, lleno de ilusión Parece que te veo cada instante de mi vida En mis sueños te siento, cuando estoy dormida Eres mi tortura, eres mi delirio Eres mi alegría, eres agua viva Te has marchado lejos, sin explicación No tienes motivos, no tienes perdón Te has marchado lejos, para no volver A este hermoso nido, lleno de ilusión Parece que te veo cada instante de mi vida En mis sueños te siento, cuando estoy dormida Eres mi tortura, eres mi delirio Eres mi alegría, eres agua viva Yres mi alegría, eres maya